vamos a jugar Caps or Puzzle Cuttepic Game o sea con puzzle o sea de dificultad de cerebro de usar el cerebro y bonito mascotas juego así es que vamos a darle a jugar así ahí está pues en la dinámica de este juego es muy sencilla es pasar a una mesa de estas o rampa este los gatitos del mismo color en este caso vemos que por mayoría de vetos votos tenemos dos gatitos grises vamos a ponerlos así la verdad son como como verde oscuro y tenemos dos cafés aquí y hoy hay que volver a ver cómo le hacemos ahora esto va a ser difícil este sí vamos por el nivel 13 ayúdenme porque esto sí va a estar bien difícil aquí hay otro y bajamos el este por acá y bajamos el este por aquí vamos a ver y subimos este por arriba y bajamos este por acá y bajamos el rosa por acá a ver aquí es donde viene la dificultad así hoy sí este va a ser el mundo de los cafés le voy a bajar este azul a ver este café por arriba no nos deje seleccionar el último gatito así como pueden ver yo le doy el último al rosa pero no me deja voy a pasar estos tres hacia abajo y los morados hacia abajo dejamos este café aquí y vamos a dejar libre para los azules esta rampa de en medio pasemos los morados por allá ya cuando ya te saludaste la mayoría ya te fuiste veis así que aquí mis audífonos tienen mi cabello todo leña verdad pero pues tú observa el juego no me mires a mí y mira qué bonito es el gatito rapero vamos a dar siguiente y vemos que el asunto es igual bueno no siempre es igual a veces agrega otro gato y conforme vayamos avanzando en nivel vamos a ir viendo que tan difícil nos va poniendo la vida vamos a bajar el café vamos a bajar el café para abajo el morado para acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver este para abajo y hoy si volvemos a bajar este y bajamos este para acá y este para acá así es el asunto ahí está como sabéis siempre el link del juego en la descripción del video todo un rapero todo un rapero y 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